Existen fuertes diferencias entre los distintos movimientos juveniles opositores de Nicaragua. Esto quedó evidenciado en la firma de los estatutos de la coalición nacional donde estas agrupaciones estuvieron ausentes. Sí, como para en marzo tuvimos un acercamiento entre algunas organizaciones del sector, no como sector a sector, sino que un enlace para que pudiéramos debatir de cómo vamos a resolver la problemática de este espacio, cómo vamos a llevarlo, pero eso pues hasta el día de hoy no se ha podido llegar a un consenso, pero sí pues públicamente hago la invitación a que nosotros estamos totalmente abiertos a que trabajemos con conjuntos, que empujemos todas las iniciativas para salir de esta dictadura y que hagamos incidencia en las estructuras juveniles de los partidos para que estos partidos políticos dejen el adultismo y le den oportunidad a los jóvenes y sea por un camino democrático. Concretamente con los muchachos Lester Alemán, Max Jerez, ¿ha habido algún contacto ellos que ya estuvieron en su primera experiencia de diálogo? De mi parte, a mí me encantaría tener acercamientos, tal vez podríamos expandir y compartir ideas para salir de esta problemática. Siempre se ha hecho a través de enlaces más que todo. Noticias 12 intentó consultar a varios líderes estudiantiles de la Alianza Cívica, entre ellos Lester Alemán, Max Jerez y Dolly Mora, pero no atendieron a nuestras consultas. Marcos Medina, Noticias 12.